mauricio barcelata traiciona a sale el sol y así conduce hoy se fue con la competencia tremenda bomba tras la salida del famoso conductor de imagen televisión muchos se ha especulado sobre sus próximos proyectos que si se iría por aquí o se iría por allá y por fin la mañana de hoy sus fanáticos lo pudieron volver a ver en la pantalla chica pero adivinen de dónde nada más y nada menos que en la competencia pero antes de entrar en materia recordemos cómo fue despedido por sus compañeros muy emotivo verdad y es que aunque decían ser una verdadera familia mauricio barcelata traicionó sus compañeros y a la que fue su casa yéndose a la competencia porque sería aunque no se sabe con certeza por fin terminó la espera para sus fanáticos y con bombos y platillos así lo recibieron en el nuevo programa que le abrió las puertas es así como mauricio tendrá participación en el programa rival de sale el sol además se rumoraba que su inclusión tiene que ver con suplir al querido y polémico raúl araiza pues este viernes el negro no estuvo en la emisión por cuestiones de trabajo pero esta polémica no acaba aquí pues recordemos que el talentoso presentador causó un gran escándalo entre sus seguidores al salirse del programa sale el sol de la cadena imagen televisión por lo que las especulaciones de los nuevos proyectos del conductor ya se encontraban en boca de todos es por ello que justamente hace unos días los rumores sobre la salida de mauricio barcelata de la televisora volvieron a surgir después de que fuera visto en uno de los castings organizados por la famosa productora magda rodríguez para un supuesto nuevo proyecto de televisa ya vimos que se integró a hoy sin embargo al parecer no será sólo ahí que lo veremos ya que al parecer la televisora de san ángel se encuentra en la planeación de un nuevo reality show en el cual barcelata tendría la función de ser el anfitrión principal será esto cierto ya está suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas